9.30 de la noche y nos encontramos en la 19 Poniente, esquina con la 7 Sur, en la colonia Insurgentes Chulavista, debido a que ocurrió un aparatoso accidente. A decir del conductor afectado, él manejaba sobre la 19 Poniente y al llegar a este cruce, fue embestido por el Spark Blanco, debido a que se pasó la luz roja del semáforo, proyectándolo hacia la esquina izquierda de la vialidad. Al lugar acudieron elementos policíacos quienes hicieron las diligencias correspondientes. En este hecho no hubo personas lesionadas. 11.50 de la noche y nos encontramos en la Federala Tehuacán, a la altura de Chachapa, debido a que ocurrió un aparatoso accidente y en esos momentos elementos de protección civil atienden el choque entre dos autos particulares. A decir de los primeros reportes, la camioneta estaba estacionada en la farmacia Guadalajara y fue embestida por el auto color negro que ve en su pantalla, provocando que se girara y quedara en sentido contrario. Al lugar acudieron elementos policíacos quienes abanderaron la zona y paramédicos de Cruz Roja que atendieron a los ocupantes de los vehículos que presentaron crisis nerviosa. 12.45 de la mañana y nos encontramos en la Federala Tehuacán, a la altura de Casablanca, debido a que ocurrió un aparatoso accidente. A decir de los testigos, el conductor manejaba con exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y se volcó. Al lugar acudieron elementos de tránsito quienes realizaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas. 1.20 de la mañana y nos encontramos en el Boulevard 5 de Mayo, esquina con la 43 Poniente, debido a que ocurrió un aparatoso accidente. A decir de los testigos, el conductor del auto rojo que ve en su pantalla impactó al taxi, el cual era conducido sobre el Boulevard 5 de Mayo. Sin embargo, los dos conductores aseguran haber tenido el verde. Al lugar acudieron elementos de peritos quienes realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. Juan Carlos, amigos del Auditorio, estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en la ciudad de Puebla. Hoy nos despedimos desde la Avenida Juárez, exactamente en la Casa de los Enanos, deseándoles un excelente miércoles. Gracias. 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 Gracias.